Tras un largo proceso de gestión, finalmente 210 trabajadores de salud fueron reclasificados y trasladados al reglón permanente 011. Por segunda vez durante este año se suma un grupo de 209 compañeros de diferentes disciplinas, aquí decimos fueron 209 familias las que hoy fueron las que obtuvieron la estabilidad laboral. Para los trabajadores es importante contar con un trabajo estable, ya que anteriormente cada cambio de gobierno se cambiaba al personal. La temática que el ministerio maneja es contratar a gente, nosotros ahorita estamos muy satisfechos como sindicalistas por haber logrado este ascenso para las personas, ya que se van a tener con todas las mejoras, con toda la estabilidad laboral, evitando todo eso que se nos ha dado. Los beneficiarios de salud se sienten satisfechos por lograr obtener este ascenso. Pues estamos sumamente emocionados porque hay varios compañeros que llevamos más de una década trabajando, en mi caso llevo 14 años laburando como servicios técnicos y profesionales, y esta vez se hizo realidad un sueño que muchos como saludistas tenemos de poder adoptar a una plaza 011. La verdad que estamos muy emocionados, muy contentos, agradecidos con Dios y con las autoridades del Ministerio de Salud por darnos esta oportunidad de poder tener este reglón 011. Tenemos mayor estabilidad, tanto emocional como económica, como laboral, la que hará que nuestro servicio en cada uno de los puestos de salud y centros de salud sea continuo. En el reglón 011 o personal presupuestado, los empleados reciben un salario mensual y tienen derecho a todas las prestaciones de ley, como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Bono 14, Aguinaldo y Vacaciones de Indemnización. Reporto para Canal Antigua, Edgar Domínguez, desde Totonigapán.